Vive intensamente la Corsa Rosa Todo lo que pasa en el Giro de Italia, disfrútalo en este micro resumen de etapa Somos ciclismo Megaestación 92.9 FM La radio del ciclismo nacional ¿Qué tal amigos? Estamos listos para informarles todo el acontecer del Giro de Italia 2023 Cumplida la etapa 11 el de ayer, Pedro, ¿cómo está? Buenos días, muy bien licenciado, tenemos un nuevo ganador luego de un sprint fenomenal que se dio el día de ayer Así es, se trata de Pascal Ackerman, quien es parte del team UAE Emirates Ahí está justamente posando para la fotografía en un sprint realmente sorprendente Fueron exactamente 219 kilómetros los que se corrieron el día de ayer Es hasta el momento la etapa más larga en lo que va de este Giro de Italia Y obviamente el británico Geraint Thomas sigue siendo el líder de esta competencia Bueno, fue accidentada también la competencia el día de ayer Y antes de entrar a los detalles por manualizado de lo que le pasó a Kogenhart Vamos a mostrarles un poco cómo fue la llegada Miren ustedes, justamente aquí, aquí, él es el ganador, pero gana prácticamente por un tubo de llanta Gana por un tubo de llanta ¿Y cuánto mide? Unos dos, menos de un centímetro, dos centímetros Es casi nada, lo que sí le quiero contar es lo siguiente, mire, este caballero que usted ve en esta posición Se pegó una remontada que usted no tiene idea y por poco le gana Realmente fue tremendo, ¿no? Milan El alemán Pascal Ackermann ganó al sprint la undécima etapa del Giro de Italia Entre Camaviore, Tortona de 219 kilómetros La más larga de la presente edición marcada por las caídas del británico Geraint Thomas Quien lastimosamente, estando tercero en esta competencia, tuvo que retirarse Sí, es una pena para el caso de Tao Jojencard del Ineos Porque, bueno, estaba en un empodio, digámoslo así También cayó el líder, Thomas, pero este sí pudo levantarse, seguir y sobre todo No perder la maglia rosa que era lo más importante En tercer lugar, bueno, segundo, Jonathan Milan Que él está peleando también por los puntos, de hecho es el líder Y en tercer lugar, Mark Cavendish Que en días anteriores, pues había precisamente por un sprint protagonizado una dura caída Ahí lo vemos en pantalla, precisamente a Pascal Ackermann Quien prácticamente fue el ganador de la etapa 11 del Giro de Italia En un sprint realmente sensacional de 24 segundos de duración 1110 vatios fueron los que puso este hombre Realmente son unos pulmones de acero 1280 fue la máxima potencia en vatios que dio este ciclista en esos aproximadamente 24 segundos Es una cuestión de infarto, mi querido Pedro Sí, se vio realmente el esfuerzo en estos últimos metros En donde obviamente tenía que haber un ganador Fue Photo Finish, como dijo la organización Tenían que recurrir a este recurso para saber cuál fue el ganador Ahora hay que dar entrever algo importante también Y es el hecho de que el pelotón inició con 176 corredores el 6 de mayo Pero este miércoles a Tortona llegaron solo 140 En las etapas disputadas un total de 19 abandonos Han sido por causa de COVID-19 Los retiros restantes se han registrado entre enfermedades, lecciones y de manera especial caídas Ahí en imágenes, el líder hasta ahora de esta competencia Le respira en la nuca dos segundos Otro grande del ciclismo Sí, no lo veo muy feliz a Geraint Thomas Precisamente porque es el líder Yo me imagino que él sabe lo que se viene Y en base a los retiros también Jonathan Caicedo, el ecuatoriano No por COVID, pero parece que tiene algunos síntomas Son dos bajas claves en Ineos Granadiars Dos bajas en el Ineos... Bueno, este es del Education Ah, del Education First Y entonces una baja en el Ineos Granadiars Una en el Education First Bueno, el Education por lo menos sacó un ganador de etapa, ¿no? Sí es Eso es importante Ahora mire, Geraint Thomas ha completado hasta ahora 44 horas 35 minutos 35 segundos Vea, es un... En la nuca le respira Primo Roglic Que no es uno de... de confiar, ¿no? No, no, este está calladito, ¿no? Claro Creo que sabe cuál es el momento Primo Roglic del Jumbo Visma En segundo lugar a dos segundos, ¿no? Más de líder Tercero, Joao Almeida a 22 segundos En el cuarto lugar está Andreas Lequenesud del Team DCM a 35 segundos Y cierra este grupo de Amiano Carusa Este es parte del Bahrein Victorious a un minuto 28 Entonces, realmente compleja la cosa Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo están prácticamente hasta ahora los líderes de esta competencia Tenemos información para compartir de manera especial con ustedes Ahí está Geraint Thomas, primero Roglic, segundo con dos puntos Almeida, tercero con 22 puntos Esta es la de la montaña El primero es Baez con 104 puntos Thomas Pinot con 50 puntos Bacek con 36 puntos El de los puntos, precisamente, líder Milan Que ayer llegó en segundo lugar 164 puntos Pedersen en segundo con 128 Y Groves en tercero con 100 puntos El líder de los jóvenes cambió Es Joao Almeida ahora Le sigue Lequenesud a 13 segundos Y tercero es Arexman Tome en cuenta que se retiró Precisamente, pues, el líder de la competencia Y le cedió esa oportunidad a Almeida Como uno de los jóvenes destacados en la misma Hay que destacar, licenciado, que Chalequito está Bueno, hay que decirlo también en base a toda esta serie De retiros que se dieron también por el COVID-19 y lesiones En este momento está sexto en la tabla de posiciones Precisamente de los jóvenes Y sigue subiendo Eso es importante Vamos a ver cuántos más piden la baja por efecto del COVID Y quien quita lo mejor termina liderando, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que también ha sido por su esfuerzo Antes de los retiros mismo Él ya estaba precisamente subiendo en la tabla de posiciones Vamos a ver cómo le va En todo caso, bien por el Education First Estas son algunas de las imágenes Que nos deja la competencia Y que nos ha traído nuestro compañero Pedro Castro Mendoza Para compartir un poquito Vamos a tener que cambiar ya de mouse, oiga Está bataleando este Le veía que va para arriba, para abajo Pensé que era algún efecto que quería ponerle Sí, oiga, no, no, no De verdad, este Vamos a ver cómo le vamos Vea, cómo le vamos mejorando a este bandido En todo caso, pues, mire Estas son algunas de las imágenes que nos ha traído Pedro Castro A través de la Mega 92.9 Bueno, para conocer un poco más Sobre el Giro de Italia Sobre sus novedades y más Ingrese a la página web De la Mega Estación 92.9 Mire, es facilito Usted ponga en el internet www.megaestacion.com Y ahí usted tiene la información De todo lo que es deportes Pero si necesita información Sobre otras líneas informativas Usted tiene información de Ecuador Del mundo, deportes, espectáculo, tecnología ¿Quiere conocer qué pasa en el mundo del espectáculo? Dele clic ahí Y usted tiene, vea, lo último Vea, vea Shakira y Lewis Hamilton llamaron la atención Al ser vistos en distintos lugares Vea usted, oiga Me entero ahorita Vea eso Ah, Karol G cumplió su sueño al cantar junto a Alicia Case Vea Mire Todo Todo, 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 todo Vea ¿Sabe cuándo se estrena la película Rápidos y Furiosos en Ecuador? Esa es una buena información Hay que ingresar Shakira dejó de lado ya Su canción Esa que sonaba Quejambre Y ahora ha sacado una nueva Que se haga más acróstico Y así Lo que usted quiera conocer ¿Quiere saber todo sobre la información de Ecuador? Pues aquí están nuestros redactores Con la información importante La CONAIE se pronuncia Sobre la muerte cruzada Dialogue y Río Blanco están cerradas Fuerzas Armadas se pronuncian Ante muerte cruzada Presencia de militares En fin, todo Toda la información oportuna En una sola página Mega estación 92.9 FM Radio y Televisión Bien Soy Marco Javier Silvio En la grata compañía de Pedro Castro Nos despedimos Ya vienen los radio anuncios De la mega Mi querido Pedro Cierra el kiosco Que nos vamos Muy amable licenciado Mañana tendremos un nuevo informe Del giro de Italia En el aire Mega El micrófono deportivo Del Ecuador 92.9